¿Cuáles son los primeros datos que están surgiendo respecto a este tema? Información extraoficial por ahora, en donde se habla de que una persona que estaba cruzando justamente el sector de la ruta número 9, habría sido embestido por un automóvil que se dio posteriormente a la fuga. Eso es lo que está surgiendo hasta ahora como información. Vino personal del SAME a tratar de, bueno, de reanimarlo, no se pudo hacer. Ya el cuerpo yace sobre la ruta número 9, está personal de criminalística, ya se va a disponer para algunos minutos nada más, que se retire el cuerpo del lugar. Y el dato que tenemos hasta ahora es que el automóvil que lo habría embestido se habría dado a la fuga. Es el dato que está surgiendo a esta hora de la jornada. Por lo pronto sigue justamente el personal policial trabajando aquí en el lugar para recabar más información. Lo único que podemos informar, la gente se encuentra trabajando. ¿Se puede conocer la edad de la persona? Todavía no tenemos los datos precisos. ¿Habría sido un automóvil que lo colisionó? Sí, un vehículo. ¿Se dio la fuga? Sí, en eso estamos. ¿Tiene algún dato para averiguar? No, no podemos ampliar todavía, no podemos ampliar. ¿No saben qué tipo de vehículos? Estamos en etapa investigativa, estamos en etapa investigativa. Gracias. 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 Gracias.